Uber, la solución, ¿qué pasará con los usuarios? ¿Qué pasará con la gente que utiliza ese servicio? Hermanos, ¿de quién vamos a quedar? Pues mire, resulta que se abre, dicen muchos, una luz de esperanza para que Uber no se vaya en la fecha que ya ha establecido de Colombia o por lo menos no se vaya tan rápido. ¿Por qué se lo digo? Porque un socio conductor de Uber interpuso una tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio por haber dado esa orden de bloquear la aplicación. Nosotros queremos entender un poco qué es lo que dice esta tutela y realmente qué tanta esperanza tienen puesta mejor en esa tutela los socios conductores de Uber para hacer que la aplicación se quede un tiempo más en el país. Saludamos a Nelson Mejía, líder de uno de los grupos más grandes de conductores de Uber en Colombia. Señor Mejía, buenos días. Muy buenos días a ustedes. ¿En qué consiste esta tutela que fue presentada por un socio conductor de Uber? ¿Qué es lo que argumenta? Bueno, en ese momento, básicamente lo que vimos noticias de ayer es que un compañero nuestro interpuso esta acción donde fue aceptada por un juez y básicamente está solicitando el derecho al trabajo. Estamos a la espera por la noticia de hoy día de ayer. Desconocemos el compañero cómo hizo el procedimiento. No sabemos bien la información de fondo, pero lo importante es que se está teniendo en cuenta años atrás, estamos hablando de un año, dos años, compañeros habían interpuesto la misma acción y fue negada. Pero en este momento, pues, hay una pequeña luz importante para tener en cuenta. Bueno, dice usted, señor Mejía, que desconoce los detalles exactamente de esta tutela, pero sí le cuento que dentro de lo que nosotros hemos logrado averiguar, sí sabemos que esta tutela, o mejor, en esta tutela, este conductor expone que él tiene una discapacidad, que eso le ha cerrado las puertas en el mercado laboral y que en Uber encontró entonces una opción de vida, de trabajo y de recibir ingresos. ¿Cuánto ganan en promedio los conductores de Uber al mes? Paula, la aplicación nos brinda alternativas de manejo de horarios, de flexibilidad de horarios, de acuerdo, hay muchas personas que tienen o comparten un trabajo, tienen un trabajo de primera instancia y Uber es una alternativa. Hay personas que están de lleno, estamos hablando de unos ingresos mensuales entre un millón, millón y medio, dos millones, dos millones quinientos, tres millones, de acuerdo a la intensidad de trabajo. Aquí es importante resaltar que son una posibilidad para muchas personas, para amables cabezas de familia, para personas que ya en el mercado laboral no tienen oportunidad, porque desafortunadamente nuestro país ya va a tener 35 años y no es mucha oportunidad. Para personas que se prepararon durante bastante tiempo y ya para el mercado laboral son muy preparados y no conviene tener la aplicación se volvió una alternativa para estudiantes que no tienen cómo pagarse sus carreras universitarias y se están ayudando a través de ello. Esto se convirtió en una alternativa de empleo bastante importante. Bueno, y nos dice usted unas cifras de ingresos mensuales en promedio que no son para nada despreciables, pero ¿qué está pasando con el pago de sus parafiscales? Es decir, con la salud, con la pensión, con la EPS, ¿eso lo están pagando ustedes los conductores por su cuenta propia o no lo están haciendo? Nosotros como conductores estamos asumiendo esa carga fiscal. Nosotros la estamos asumiendo, las aplicaciones en esa parte no han entrado, por eso para nosotros es muy importante que haya una alternativa de regulación porque estamos hablando de una población, UB reporta aproximadamente 88 mil socios conductores en las otras aplicaciones que existen. Nosotros estamos estimando que hay un promedio entre 120 mil y 130 mil conductores, o sea, es una cifra bastante, bastante importante para tener en cuenta por parte del gobierno nacional y del 30 centes en el Ministerio de Trabajo. ¿Tienen ustedes sembrada la esperanza de que Uber no se vaya de Colombia por medio de esta tutela que argumenta del derecho al trabajo, pero nos estaba contando usted, señor Mejía, que ya hay antecedentes de tutelas anteriores que se han presentado también por derecho al trabajo, pero no han fallado a favor de ustedes? Sí, realmente lo que sucede es que todo ha venido un cambio desde diciembre para acá, esto ha tenido unos cambios demasiado fuertes, un día sale una noticia, otro día hay otro cambio, un día hay una decisión, pero lo que sí nos interesa a nosotros como esos conductores es que por fin nos escucharon. Nosotros llevamos ya cinco años escondidos, la única respuesta por parte del gobierno nacional ha sido son ilegales, la persecución de la policía de tránsito ha sido total, han hecho cumplir la ley, han tenido que hacer su trabajo, la inseguridad que vivimos en nuestra ciudad está en el auge total y nos ha afectado totalmente nosotros, pero nosotros seguimos trabajando, entonces se dio esta oportunidad de mostrarnos y pues estamos esperando a que acuerdos llegan por parte y parte. Ustedes como socios conductores de Uber, ¿qué tanta comunicación directa tienen como con los administradores de esta plataforma, de esta aplicación? ¿Por qué se lo pregunto? Porque vemos que ustedes pues están defendiendo su derecho al trabajo, hablan de todas las bondades que les ha traído poder trabajar para Uber, pero uno ve que ya esta aplicación o que esta plataforma pues sí está un poco cerrada a esas conversaciones que ha puesto sobre la mesa el gobierno. Pues es que es algo que nosotros hemos luchado durante los cinco años largos, realmente nosotros como socios conductores de aplicación hemos trabajado solos, ni tenemos amparo ni del gobierno nacional ni tenemos amparo de las directivas de la aplicación. Únicamente el acercamiento con la aplicación se hace en forma virtual, Uber tenía oficinas pero nunca se nos han escuchado a nosotros, no nos han tenido en cuenta, nosotros nos elegimos bajo los parámetros que cada aplicación tiene directamente y yo creo que acá es importante resaltar que deben darle también y escuchar y la autoridad a los conductores que somos los que ponemos el tiempo, el trabajo, el vehículo, corremos todos los riesgos adiós y por haber y pues yo creo que aquí va a ser un trabajo en conjunto para el gobierno, para las aplicaciones y para nosotros que somos los que colaboramos en el espacio total. Claro, porque es difícil también que terminen ustedes entonces dándose esta pelea solos mientras quienes manejan la aplicación pues no dicen mayor cosa. Van a seguir ustedes movilizándose la semana pasada veíamos cómo se manifestaban en las calles, ¿se tienen planeado algo más? Bueno, nosotros hicimos alguna reunión en el Movistar Arena porque somos muchos conductores, nosotros estamos organizados en diferentes grupos aquí en Bogotá y el trabajo de muchos administradores y pues lo que estamos haciendo es organizarnos totalmente, estamos buscando las alternativas a la salida, nosotros no queremos bloquear la ciudad, nosotros no queremos generar ningún tipo de esas situaciones, lo que queremos es llegar a un manejo importante y que nos escuchen y que podamos buscar una solución conjunta para todos, beneficiando no solo a los conductores sino también a los usuarios y de igual forma es importante destacar que estamos hablando que son más de 100 mil socios conductores y que también durante este tiempo este trabajo hemos activado la economía local porque son muchos los sectores que se han beneficiado. Pues Nelson Mejía abre, hay que decirlo también el gobierno por primera vez en el país una posibilidad de que se hable de una regulación de que se pueda llegar a ella pero es clarísimo que el camino no va a ser fácil vamos a seguir nosotros muy atentos a lo que pase con este tema que tiene que ver con el transporte de las personas con opciones de empleo para muchísimas familias y por supuesto nos interesa Nelson Mejía quien es el líder de uno de los grupos más grandes de conductores de Uber en Colombia buenos días y gracias. Muchísimas gracias a ustedes un muy buen día.